Hola clase, me llamo Kaylee Jones y voy a presentar sobre el Romanticismo. El Romanticismo fue un movimiento cultural, político y también artística que pasó en la segunda parte del siglo XIX en pocos países en Europa. Los principios mayores incluyen la libertad, la democracia, individualismo y también el nacionalismo. En la literatura española, llegó tarde que los otros movimientos y sólo duró por un corto tiempo. Entró a España a través de Andalucía en el sur y Cataluña en el norte, de otros países en Europa como Inglaterra y Alemania. Pero hay muchos problemas con el Romanticismo porque muchas de las obras románticas fueron atacadas por los neoclásicos porque iban en contra de las normas. El Romanticismo fue sustituido por el Realismo y tuvo el mayor impacto en los escritos de novelas, ensayos y sobre todo la poesía. Porque llegó tarde en la segunda parte del siglo XIX, España tenía todos los recursos disponibles por los escritores para obtener inspiración por sus obras de literatura. Hay dos tipos de Romanticismo, tradicional y revolucionaria. Tradicional defiende la restauración de los areales tradicionales de la política, la religión y el nacionalismo que estaba pasando en el presente durante el siglo anterior. Un actor principal de este movimiento es José Zoría de Madrid. La revolucionaria tiene tres aspectos principales. La búsqueda y prueba de conocimiento irracional negado por la razón, la dialéctia jaleana y también el historicismo. Un actor principal de esto es José de Espronceda de España. Romanticismo no cumple con las normas impuestas de los neoclásicos. Los autores románticos se mezclan diferentes héroes y versos y no respetan la regla de las tres unidades de Aristóteles, que fue una gran parte del neoclásico. Los sentimientos del actor son la cosa más importante en el romanticismo. Sus emociones se reflejan en sus obras y puede convertir algo insignificante a algo especial y coincidar con su estado de ánimo. El amor es el sentimiento más importante que todos y los románticos amaban los capobrazón, como los milagros, las aluciaciones y la brujería y el mundo de los espíritus. Utilizarían sus obras para escapar de sus entornos y en sus obras evocan y se imaginan días últimas y mejores. El costumbrismo fue uno de los aspectos más importantes de la escuela de romanticismo. Sus principales temas incluyen los hábitos folclóricos, especialmente los de las clases más bajas. Utilizaron el lenguaje en su forma más pura y el costumbrismo se erró como un signo de nostalgia y melancólica y hacía las costumbres y los adiales del pasado. En España, el lector principal es mesonero romanos. Los poetas románticos utilizaron emoción para creer sus obras. Algunas características de la poesía romántica son la persona, el amor apasionado, el nacionalismo, la naturaleza y también la sataría. Todos se inspiraron en temas misteriosos y históricos, como la poesía de Ricardo Palma, que era un buen ejemplo de un poeta romántico en Latinoamérica y también en el mundo. Gracias. Gracias. Gracias.